Gracias Maritane, pues para hablar de todo esto hemos llamado a la farmacéutica Marían García, más conocida como Boticaria García. Buenos días Marían. Buenos días, ¿qué tal? Antes de nada, ¿qué opinas de los certificados COVID-free? Pues me alegra que me hagas esa pregunta porque os estaba escuchando con mucha atención. Y la verdad que creo que debemos, desde los medios como estáis haciendo, puntualizar muy bien esto porque se está aprovechando el marketing, ese reclamo marketingiano del COVID-free que obviamente no existe porque nadie puede garantizar, como explicaba también la profesional del hotel, en cuanto entra una persona ya hay un posible contagio. Entonces hay que diferenciar, se están haciendo certificaciones por parte de AENOR, por ejemplo, pero es que están surgiendo institutos de la limpieza de debajo de las piedras. O sea, de repente llega un hotel, un instituto a certificar que lo han montado cuatro amigos en su casa. Eso está ocurriendo y eso es una vergüenza. Y sí quería dar un dato y es que el Colegio de Farmacéuticos de Granada, junto con el de veterinarios, los farmacéuticos y veterinarios de salud pública, o sea, los funcionarios que inspeccionan los establecimientos, los restaurantes, han puesto en marcha un curso gratuito en el que se pueden adherir todos los hosteleros de Granada y es un modelo que se está replicando. O sea, qué mejor que la propia administración, que los propios inspectores sean los que formen de manera gratuita y evitemos todo ese tipo de engaños que lo que hacen es generar una sensación de falsa seguridad y una competencia desleal contra otros locales. Claro, Boticaria, pero entonces no hay un control de las distintas empresas y de los distintos sellos que están proliferando, nos decía la empleada del hotel, que es que además hay muchos precios distintos, desde 300 a 3.000. ¿Nadie controla esa oferta? Por supuesto, es que yo ahora mismo me junto con dos amigos y lo monto y tenemos un poco de la vía comercial y nos dedicamos a ir de hotel en hotel y si el empresario no se preocupa en investigar quiénes somos nosotros, vamos colocando un sellito con su marco radiactivo. Hay una responsabilidad importante por parte de los empresarios para ver a quién le están comprando esos sellos. Pero ¿cuántos sellos de estos hay? ¿Cuántos puede haber? No lo sé, yo no he hecho la investigación, pero vamos, hay muchos, yo veo constantemente estos de 4.000 euros, de 3.000 euros, existen. Yo tengo una cuenta en Instagram donde me sigue, por suerte o por desgracia, mucha gente y me escriben empresarios, me escriben hosteleros diciendo, boticaria, esto es bueno, esto es malo y estoy escandalizada porque la gente lo que quiere es dar seguridad a sus clientes, pero no vale a costa de todo. O sea, lo que a mí me horroriza es que hay sellos COVID-free y hemos visto empresarios con su sello COVID-free con la mascarilla bajada hasta aquí. Entonces, lo más importante que es la distancia de seguridad, porque ya sabemos que la transmisión por superficies no es la principal vía de contagio, que está muy bien limpiar los botones del ascensor, pero lo importante es que las mesas y las sillas estén separadas suficientes. Y yo lo que estoy viendo en las terrazas de Madrid es que no se separan. Y como apuntabais por ahí, ¿quién inspecciona eso? Pues es que no hay inspectores suficientes para vigilar todas las terrazas de Madrid. No los hay, ojalá los hubiera, funcionaremos por denuncias. Entonces, o los empresarios toman conciencia de que lo importante son las distancias sobre todo y que los camareros vayan con mascarilla en vez de con las pantallas, que yo estoy harta de ver en Madrid a camareros con pantallas de estas, y esto no es efectivo, esto no es una mascarilla, esto puede ser un parche, pero lo obligatorio es la mascarilla. Y además eso con el calor boticaria, ya que no hace mucho, además nos puede dar un sofocón. Hay muchas personas que están comprando suplementos para reforzar sus defensas.